No vas a creer lo que encontraron en la panza de este gato. Encontraron cosas inesperadas. Hoy en día, gracias al amor tan grande que tienen las personas por los animales, se han creado organizaciones sin ánimos de lucro con el fin de cuidar y proteger a estos seres indefensos que muchas veces no pueden hacerlo por sí mismos. La ayuda que otorgan a estos animales es invaluable, llegando incluso muchas veces a salvarles la vida y ofrecerles la oportunidad de encontrar una familia adecuada. Lucía es una joven odontóloga que en sus tiempos libres presta servicio en una de estas organizaciones. Muchas veces se encontraba a la calle con gatos y perros deambulando sin rumbo y los llevaba al refugio más cercano con el fin de salvaguardarlos de los peligros de la calle y también con la esperanza de que pudieran encontrar una familia que los adoptara y que les diera mucho amor. Pero lo que encontró ese día en uno de sus recorridos marcaría su vida para siempre. Nuestra historia de hoy transcurre la poblada ciudad de Caracas, Venezuela. Como cualquier otro día, Lucía se había despertado temprano para iniciar su jornada laboral en la clínica odontológica que se encontraba a cuatro cuadras de su casa. Realmente la idea de trabajar en ese sitio no le generaba mucho entusiasmo. De hecho, ella nunca había querido estudiar esa carrera. Su verdadero sueño era ser veterinaria para poder ayudar a todos los animales que pudiera. Sueño que en esta parte podía cumplir gracias a su labor como voluntaria a la Fundación Esperanza Animal, una organización sin fines de lucro que se encargaba del cuidado y protección de los animales. Normalmente dedicaba sus tardes a prestar cualquier tipo de ayuda en la Fundación. Estaba muy apegada al sitio y a los animales que ahí se encontraban. Incluso llegaba muchas veces a sentir cierta tristeza cuando una familia decidía adoptar a cualquiera de los animales que ahí se encontraban. Tristeza que rápidamente se borraba cuando recordaba que ahora esa mascota estaría a cargo de una familia, que se encargaría de alimentarlos, cuidarlos y quererlos. Así que motivada por el hecho de poder ir a cumplir su labor después de realizar su trabajo a la clínica, se apuró en digerir rápidamente su desayuno, un café y una arepa y salió de su casa. Pese a que podríamos considerar que cuatro cuadras es distancia suficiente para tomar un transporte público, Lucía prefería caminar. De cualquier forma, hacía un clima fresco ese día y el ejercicio, considerada ella, nunca está de más para mantenerse en forma y saludable. Pero ese día, mientras se encontraba en camino a su trabajo, se encontró algo que prontamente llamó su atención, puesto que nunca antes había visto una cosa así. Era una gata de un pelaje que era una combinación de blanco, negro y naranja. Pero no era esto lo que llamaba la atención. No era un gato común y corriente como los que tú y yo hemos visto alguna vez. Este tenía una panza realmente enorme, al punto de ser bastante anormal y resaltar mucho a la vista. En un principio, la venezolana pensó que se podría tratar de un gato muy, muy obeso o quizás un embarazo. Pero, ¿de cuántos gatitos ahí adentro estaríamos hablando? ¿Quince? ¿Veinte? No. Eso era algo imposible. Rápidamente descartó la idea y se dispuso a acercarse a la felina, quien iba deambulando con un caminar bastante inusual. Claramente su panza le estaba afectando mucho. En un principio, cuando Lucía intentó agarrarla, la gata se mostró algo recelosa, incluso un poco heresiva. La pobre gata probablemente tenía malas experiencias en el pasado con algún humano malintencionado. Pero Lucía no desistió. Ya tenía entrenamiento en esto. Había tratado con casos similares en el pasado. Ella, pacientemente, le demostró a la gata que no quería hacerle ningún daño. Pasado unos instantes, la gata fue tomando más confianza y permitió que Lucía la acariciara. Con todo este evento, la mujer se percató que se le estaba haciendo tarde para llegar a su trabajo, pero mientras acariciaba a la gata que ahora se encontraba sentada cómodamente sobre sus piernas, pensaba en que no sería capaz de abandonarla en ese estado. El problema parecía bastante grave y debía hacer algo ella. Debía llevarla a la sede de la fundación donde ella prestaba labor para que pudieran diagnosticar lo que tuviera la gata y poder sanarla como habrían hecho antes con muchos otros animales. Sin pensarlo más tiempo, Lucía llamó a su trabajo notificando que tendría un inconveniente y no podría llegar a cumplir su horario ese día. Muy probablemente los pacientes que tenía pendientes se molestarían, pero pensó que la vida de esta gata valía mucho más su tiempo. Y así fue como tomó a la gata, con mucha delicadeza entre sus brazos, pidió un taxi y se dispuso a llevarla al único lugar que ella sabía podrían ayudarla. No tardaron mucho en llegar al sitio donde todos los presentes quedaron sorprendidos. Afirmaban que nunca antes habían visto algo así. Lucía actuó con prisa, sin prestar mucha más atención a los comentarios de las demás personas. En ese momento nada más importaba y la llevó al veterinario que estaba disponible en esa hora de la mañana. El Dr. Vázquez había prestado servicio como médico veterinario por 30 años. Era todo un experto en la materia. Había tratado con todo tipo de casos comunes y algunos no tan comunes que podían presentar los animales que le llevaban. Pero esto desde luego era inusual, por no decir imposible. No creía posible que un gato podría estar vivo en estas condiciones. Pero la gata se aferraba a su vida como si supiera que un día llegaría un ángel que la ayudaría y que la liberaría de su dolor. Y no se equivocó. Ese ángel era Lucía. Inmediatamente el Dr. corrió unos análisis para dar con la posible causa de la enfermedad y lo que encontró los dejaría a todos con la boca abierta. Si el video te está gustando recuerda suscribirte y dejarnos tu me gusta. Los resultados de los exámenes realizados en la gata revelaron que ésta poseía una gran cantidad de ascitis acumulada en la cavidad abdominal. El Dr. afirmaba que no había forma de saber cuánto tiempo había pasado desde que la gata estaba en tal estado. Pero lo que sí es cierto es que durante ese tiempo la gata soportó un dolor intenso. La ascitis es una acumulación de líquidos en la cavidad abdominal. Y aunque no es un problema demasiado frecuente en la clínica diaria, sí es cierto que la multitud de razones que lo pueden causar, que va desde procesos hepáticos o enfermedades renales, genera una amplitud en el abanico de diagnósticos mucho mayor que en la mayoría del resto de las patologías. De por sí era una enfermedad extraña. Pero más extraño aún era la gran cantidad de líquido que tenía acumulado la gata y que aún así siguiera luchando por sobrevivir. Ciertamente era una gata remarcable. El Dr. le dijo a Lucía que debían extraer al menos dos litros de ascitis del organismo. Sería un proceso largo, pero la gata se salvaría. Solo tenía que resistir un poco más. Si ya había llegado hasta este punto, tenía que ser capaz de luchar un poco más. Lucía, con lágrimas en los ojos, le prometió a la gata que no la abandonaría y que vendría cada día a visitarla hasta que finalmente se recuperara. La gata apenas podía moverse ya, pero en sus ojos se reflejaba gratitud hacia Lucía. Pasaron las semanas y la venezolana cumplió con lo prometido. Todos los días al terminar su jornada laboral iba a visitar a Sira, nombre que había decidido colocarle por el gran cariño que le había tomado. Sira se encontraba en una pequeña cama y apenas podía moverse. Realmente aún sentía algo de dolor, pero eso no evitaba que se animara cada vez que veía a Lucía entrar a la habitación. Una emoción que se dejaba ver a través de sus fuertes maullidos de recibimiento. Ya se había acostumbrado a su presencia y todos los días esperaba que viniera su salvadora, su ángel, a verla. Lucía participó en todo el proceso de sanación de la gata. Observaba cómo poco a poco el tamaño de su panza se iba reduciendo. La extracción del líquido estaba resultando exitosa. Sin embargo, no dejaba de entristecerse al pensar qué hubiera pasado si no hubiese tomado ese callejón ese día para ir a su trabajo, o si hubiese decidido tomar el transporte público. Se preguntaba cuántos animales podrían encontrarse en ese estado sin correr la suerte de encontrarse a alguien que los auxiliara. De cualquier forma, no quiso seguir pensando en eso. Se decía a sí misma que debía enfocarse en lo que ella podía controlar, en lo que estaba entre su alcance y en ese momento lo era Sira. Le había tomado tanto cariño a la gata que había decidido adoptarla al final de todo su proceso de sanación. Ya tenía cinco gatos, pero ¿qué daño podría hacer uno más? Estaba segura que se adaptaría gustosamente a la familia. Poco a poco, Sira fue sanando. Al cabo de un mes, gracias a la intervención de Lucía y a los esfuerzos de la fundación, ya se encontraba en muy buen estado. Era una gata juguetona, cariñosa y estaba preparada para gozar de su nueva vida libre del dolor y junto a su nueva dueña, a la cual ama infinitamente y se lo demuestra con unos cariñosos lamidos. Este fue el video del día de hoy. Y ahora te toca a ti responder a estas preguntas. ¿Conoces alguna fundación cercana a tu localidad que se dedique a ayudar a los animales? ¿Te has encontrado alguna vez con un caso similar al de Sira? ¿Qué hiciste? ¿Opinas que Lucía hizo lo correcto al cancelar las citas con sus pacientes para salvar la vida de un animal? Deja tu opinión a los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!